Eres muy rebelde Ángel rebelde, vuelve a tu camino Baja de esa nube porque yo soy tu destino Olvídalo todo porque no fue una traición Solo fue un juguete de la vanidad Otra me engañó con su majestad y ambición Si tú me perdonas también yo Ángel rebelde, corazón herido Andas por el mundo como pájaro sin nido Ángel rebelde, ángel salvaje Deja tu recuerdo para empezar un nuevo viaje Ángel rebelde, tu tierra y tu cielo Eres la ternura y yo soy El consuelo Escúchame bien lo que te voy a decir, Raúl No, déjeme hablar a mí primero Que Telvina, yo no me robe ese dinero Yo no te creo, así que escúchame bien Tienes un plazo hasta mañana en la mañana Para devolver esos 20 mil dólares Si no lo haces, Raúl, mañana mismo estás preso Y ahora sí, que Telvina Pérez habló Me encanta que hayas aceptado tomarte este cafecito conmigo Necesitaba salir de la publicidad Ese imbécil de Ernesto me sacó de mis casillas Iraida, te juro que si Natacha no hubiese estado presente Le parto la cara a ese tipo ¿Es que? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le va a seguir aguantando cosas ese inseguro? Camilo, yo quiero que tú y yo hablemos De frente, con la verdad por delante, sin caretas Tú amas a Natacha Y yo amo a Ernesto Ni a ti ni a mí nos conviene que ellos se arreglen y sigan unidos ¿Qué te parece si tú y yo trabajamos juntos? Claro, cada uno por su lado Y así lograr de una vez por todas que esa pareja se divorcie Aquí está su vestido, señorita Cristal No sé si sabe que contrataron una sirvienta nueva Si necesita algo puede decirle a ella también ¿No hace falta otra sirvienta? Bueno, empezó ayer Este, no, duerme dentro de la casa como Valvina y yo Pero llega en las mañanas y se va a las siete de la noche Ah, bueno, voy a cambiarme, retírate Con permiso Ay, no puedo creer lo que me acabas de contar ¿Cómo a esa bruja de Telvina se le ocurrió pensar que tú te volaste la lana? Es muy lógico que lo piense, Lucía Ella me vio ayer con los 20 mil dólares en las manos Y lo peor es que me dio hasta mañana de plazo para que aparezca el dinero Si no, ella misma me va a denunciar ¿Y cómo voy a ser yo para que aparezca esa cantidad de dinero? Yo no la tengo, soy pobre ¿Quién se pudo haber robado esa lana? No tengo la menor idea Mira, voy a hablar con Telvina y le voy a decir que tú no eres ningún ratero No, no te va a creer, además, ni ella ni mi tío San Salieron y Rosita también se fue con ellos Bueno, mira, no te angusties Ese dinero tiene que aparecer, mira Los billetes no tienen patas ni pies para andar caminando solitos Si yo pudiera ayudarte, lo haría Gracias Gracias por preocuparte por mí Es la primera vez que te veo seria ante una situación, ¿eh? Es que yo quiero ser seria Yo quiero dejar de ser una atolondrada, como dice mi mamá Yo no quiero que te vayan a llevar preso, Raúl No quiero Necesito comenzar a trabajar en lo que sea, Claudio Yo no puedo seguir así, no puedo, Claudio Vamos, hombre, no te angusties, tranquilo ¿Ya aparecerá algún trabajo? Gracias Gracias, Claudio, si no te quieres, un gran amigo Oye, oye, dime algo, fuiste hoy a la mansión Coba Bueno, quiero decir a la que era mi mansión ¿Viste a Lucía? No, no, hoy no fui Doña Enriqueta ya está bien Aunque para hacerte sincero Alejandro hubiera ido solamente Para ver a Lucía Es tan bella En el brillo de sus ojitos Se puede ver la nobleza de su alma Yo te quiero defender, Raúl Mira, le voy a decirte a Alvina que no sea odiosa Y que deja de pensar que tú te volaste la lana No, no le digas nada, Lucía Yo te conozco la lengua Y sé que eres capaz de decirle una barbaridad Y eso, pues, puede poner peor las cosas Pero es que yo te quiero defender No, no hay defensa posible para mí Lo único que me puede salvar es que aparezca el dinero ¡Ay! ¿Y si te escapas? No, escaparme sería peor Todos se convencerían de que yo me robe el dinero y no No, no, Lucía, no hay nada que hacer Solo esperar al día de mañana para ver qué pasa Raúl Si te llevan preso, yo me muero De verdad, yo me muero No, Lucía, no llores Eres tan buena Eres muy buena No, Lucía No, Lucía, no llores Soy yo Ven Te necesito Tuve una discusión muy fuerte esta tarde con Natasha Y no quiero estar solo Necesito hablar Desahogarme O me voy a volver loco Esta noche te necesito como mujer No me digas que no puedes venir No puedes fallarme tú también Maldita sea Es una lástima que tus padres estén en Italia, Leonel Sí, lamentablemente, doña Enriqueta Muchas gracias Pero no se preocupe que yo mañana a primera hora que hable con ellos Les cuento todo Diles que me llamen a mí también Puedes tomarle la mano a Mariela Desde este momento queda establecido el compromiso de ustedes Para mí será un placer Marielita, por favor Déjame decirte frente a toda tu familia Que te voy a querer con todo mi corazón ¿Y cuándo va a ser la boda? A mí me encantan las bodas No preguntes esas cosas, mi amor ¿Por qué no, Natasha? La niña no ha preguntado nada malo Claro que habrá boda, Lisette Antes de un mes Marielita y Leonel estarán casados ¡Felicidades! Muchas gracias Felicidades Felicidades El pobre de Raúl está metido en una bronca bien fea Fíjate que la esposa de su tía lo quiere mandar al bote Porque piensa que él se robó el dinero Yo a ese muchacho lo conozco poco Pero te oigo hablar también de él Que no se me pareció honesto Yo no creo que se haya robado ese dinero, de verdad Pero alguien se tiene que haber robado ese dinero No puede desaparecer por arte de magia Chavito también tenés razón Oye, Rey Para estar enfermo eres bien metichito, ¿eh? Ya no estoy enfermo Se me quitó la fiebre Gracias a Dios Yo no quiero que se lo lleven preso ¿Qué fue, mi amor? ¿Tú no vas a comer más? No, no, madrina Se me quitó el hambre No Pero bueno, niño Quedó buenísima Me preocupa, Rafa Otra vez en la calle Y ahora quién sabe A qué hora de la madrugadera llegar Y Etelvina está decidida a mandarme preso, Luigi Ah, no, no, niente, niente, niente Mira, Raulito No te preocupes Yo te doy mi palabra De tu fratello Que eso no va a ocurrir Pero No, no, no ¿Cómo puedes estar tan seguro? Eso no va a suceder ¿Y sabes por qué? Para que Bueno, Raul Ya devolviste el dinero Etelvina, ya te dije que yo no lo tengo Y ya yo te dije que tienes hasta mañana Y si no, te vas derechito a la cárcel Ah, qué raro que en estas ocasiones no dijo Y a Etelvina Pérez, parlo Mira, Luigi Deja la falta de respeto No te metas con mi mujer Yo voy a hacer una cosa, sobrino Yo no sé Quién tiene la razón aquí Espérate un momentito Lo único que yo deseo Es que aparezcan Esos 20 mil dólares Por el bien de todos Yo tengo la solución Para salvarte de ir al bote, Raul ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es, Rosita? Vamos a meternos a robar un banco esta noche ¿Qué? Ya, ya, ya Déjate de broma, Rosita De veras, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo voy a salvar a Raul Yo Ay, ni que fuera Superman Italiano Ay, bueno En todo caso serías ¡Súper Spaghetti! No me agarres de a mano ¿Pero por qué no? Ya somos novios Eso fue por lo menos lo que tu abuela decidió Exactamente Mi abuela Yo no Leonel Muchas veces te dije que no me gustabas Te lo repito Pero Pero quién sabe Podrías llegar a quererme ¡Ah! ¡Por Dios! ¡No seas tan cursi! Yo te voy a poner Mancita Marielita Muy mancita ¡Hola, Belfina! Ay, yo llegaste tempranito, mi amor Ay, es que si no lo hacía La doña es capaz de mandarme por un tubo ¿Eh? Ay, pero la verdad es que no tenía ganas de venir a trabajar ¿Y eso por qué, mi hijita? Lo que pasa es que una persona a la que quiero mucho Se metió en un broncón Igual se lo llevan preso ¿Sí? Buenos días Buenos días Buenos días Mientras Graciela termina de arreglar la mesa Y Balbina de preparar el desayuno Tú te encargarás de bañar a Dulzura ¿Lucía bañar a Dulzura? ¿Qué? ¿Y quién es Dulzura? El perro Y bañalo con mucho cuidado Oye, cuidado, ¿por qué? Bueno Si el perrito se llama Dulzura debe ser porque es muy bueno, ¿no? Yo también tengo un perrito así de chiquitito Pero se llama Sansón No, pero Ah, la verdad a mí me gustan muchísimo los perros Sí Bueno, me voy a apurar para ir a bañar al perro y jugar con él, ¿eh? Ahorita nos vemos Bueno ¡Mi hijita! ¡Mi hijita! Ya te devolvió el ladrón de tu sobrino el dinero No, Etervina, no Y para serte sincero Yo no creo que se haya robado nada Mira, mi sobrino es un muchacho demasiado decente para tener que estar robándose ningún dinero Ay, no lo defiendas, Alejo Claro que fue Es más, yo estoy segura Pero ahora mismo ese ladrón va a saber quién es Etervina Pérez Etervina 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 Ay, Dios mío, ¿qué? ¿Que yo voy a tener que bañar a este perrote? Ay, Santa Canchucha, por favor, ayúdame si este en vez de perrito parece a un león No, que un león, este parece un elefante Ay, Diosito, ayúdame, por favor, me late que este me va a comer, pero completita Ay, hasta aquí llegó Lucía anduesa, ¿eh? Mira, dulzura, yo soy Lucía, ¿eh? Yo te voy a bañar Ay, dulzura, sí, va a ser muy dulce cuando me estés masticando, ¿eh? Ay, tú quédate ahí, ¿eh? Espérate, voy por la manguera, espérame Espérate que te voy a bañar, ¿eh? Ay, Dios mío, ayúdame, por favor Espérate, chiquito Vamos Ay, ay, espérate Ven, ahora sí, vamos a bañarte Vamos Ven acá Dulzura No te vayas, dulzura, ven acá Dulzura, por favor, ven acá Ven acá, por favor, te tengo que bañar, chiquito, ven acá Por favor, no me hagas esto, me van a correr Ven, dulzura, dulzura, ven acá Mira, la voluna está tan... más o menos Ven, por favor Dulzura, por favor, por favor Ven, 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 ven Llegó tu gorra, Raúl O nos devuelves el dinero que te robaste O llamo a la policía sin perder un minuto más Ay, Gracielita, tengo miedo que Dulzura vaya a morder a Lucía Ese perro es muy fiero Fiero y salvaje, yo le tengo pánico a Albina Ay, mi hijita, qué bueno, está bien Te mordió dulzura No, no me mordió, pero ese perro es rete vivo, ¿eh? No se dejó agarrarlo, tuve que ir para seguir por todo el jardín para poderlo mojar No se quería bañar Lucía, te buscan Rafa, ¿qué haces aquí? Le pedí a un cuchillo que me trajera ¿Podemos hablar a solas? Sí, 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 vamos al jardín ¿Qué pasó, Rafa? ¿Cheito se puso mal? ¿Tiene fiebre? ¿Mi mamá está mal? No, 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 Lucía, no es nada de eso Mira, Cheito está bien y mi madrina también Lo que pasa es que... Bueno, Lucía, lo que pasa es que... Se trata de... Lucía, se trata de esto ¿Cheese dineral? El ladrón del dinero del vivero no fue Raúl El ladrón fui yo, Lucía ¡Yo! Un amigo y yo nos metimos al vivero a robar este dinero, Lucía Rafa, ¿por qué hiciste eso? Tú no eres ningún ladrón ¿Por qué? Yo lo sé, Lucía Lo hice por ayudar en la casa Y a ti te acababan de botar de la línea de autobuses, Lucía Y a mi madrina siempre las clientas se tardan en pagarle Bueno, y hay gastos que cubrir en la casa Hay necesidad Y un amigo me convenció de robar Y lo hice, Lucía, lo hice Sí, ya el pobre Raúl lo están acusando Y Etelvina lo quiere meter al bote Yo lo sé, Lucía Por eso vine Mira, yo lo sé Mira, toma Devuélvele el dinero Sí, Lucía, por favor De ti depende que Raúl no vaya preso Se acabó la oportunidad que te di, Raúl O me pones el billete en la mano O te denuncio a la policía Y te hago encerrar por ladrón ¿Por qué no me crees cuando te digo que yo no me robé ese dinero? ¡No! Y si no fuiste tú, ¿quién fue? Vamos a ver, espera Pudo haber sido mi marido, Alejo Claro O mejor aún, mi sobrina Rosita O tú eres tan descarado Que ahora quieres dar a entender que fui yo la que me robé ese dinero Mira, Raúl No hay vuelta de hoja Todo está tan claro como el agua Aquí el ladrón fuiste tú No, yo no fui Tieta Albina Raúl no sería capaz de hacer algo así Él quiere más que alguien ¡Cállate! Cállate, Rosita No me digas que ahora tú también vas a defender a este vagabundo A este malagradecido Que después que le abrimos las puertas de esta casa Cuando murieron sus papás Mira cómo nos paga Robándonos el dinero del vivero Etervina ¡Etervina nada! O nos devuelves el dinero O te denuncio ¡Etervina Pérez, diablo! ¡Etervina, escúchame, escúchame! Ay, Raulín Por lo menos te van a echar dos años de cárcel por ese robo Rosita, yo no fui Te lo juro por la memoria de mis padres que yo no fui Lucía, anda, salva a Raúl, por favor Mira, Raúl es mi amigo Y yo no quiero que por mi culpa se lo lleven preso Pero cuando devuelvas este dinero No dejes que me lleven preso, por favor, ¿sí? Ay, papá, qué bronca tan grande, ¿eh? Hay otra cosa que no sabes Ay, no, no, no Otra mala noticia no, ¿eh? Lucía, me botaron de la línea de autobuses ¿Qué? Sí, me quedé sin trabajo Lucía Manda a preguntar, doña Enriqueta, si ya bañaste a Dulzura Ay, no, no he podido bañar ese león Pero mira, yo tengo que salir ahorita, Gracielita Pero regresando, yo lo baño, ¿va? Vas a salir sin permiso, Lucía Ay, es que es una emergencia Por favor, no dejes que se den cuenta que me fui ¿Sí? No me tardo, mira, yo voy de volón, pimponzas Mira, mira, nada más me cambio y regreso, ¿va? Ok Gracias Muchas gracias, doña Enriqueta, por la invitación a desayunar Para nosotras es un placer que nos acompañes, Leonel Igualmente cenarás con nosotras esta noche, ¿verdad? Encantado Nada me hace más feliz que estar junto a Marielita Ya terminaste, Lisette Tenemos que irnos ya o vas a llegar tarde a la escuela Sí, mamita, vamos Adiós, abuelita Adiós, mi amor Pórtate bien y saca puro diez Sí, abuelita Yo soy la niña mejor portada del salón Ay, yo lo sé, nena Adiós, abuelita Adiós ¿Dónde está la nueva sirvienta que no la ha visto? ¿Por qué no nos está atendiendo? La nueva muchacha de servicio está bañando dulzura Listo, Rafa Vámonos de volón, pimpón Órale No, no quiero que no bajes a llamar a la policía Dame el teléfono No, cuchi, cuchi Déjame el cuchi, cuchi Por más sobrino tuyo que sea el malagradecido, ese tiene que pagar por el robo ¿Hasta cuándo tengo que repetir que yo no soy el ladrón? ¿Y hasta cuándo yo te tengo que repetir a ti que no pudo haber sido más nadie? Lo que pasa es que tú nunca me has querido, Tervina Desde que murieron mis padres y mi tío me trajo a vivir aquí Siempre estuviste negada Nunca me has querido en esta casa por considerarme nada más un estorbo Claro que no te quiero aquí Además a mí no me gustan los pegostes Y eso es lo que tú eres, Raúl ¡Un pegoste! Dame acá y no seas necio Un llorno, ¿ah? Un llorno, ¿cómo está? ¿Qué pasa? ¿Te apareció el dinero robato? ¿Qué sabes tú de ese dinero? Lo que yo sé Es que Raúlito, él no fue el ladro que tomó el dinero ¡Ja! Lo que me faltaba No me digas ahora italiano con pesto Que te vas a convertir en el defensor de este ladrón ¡Para supuesto! Los ladros que tomaron el dinero Fueron Rafaelo y su amigo Yoni ¿Y Lucía, mamá? Está bañando el perro, mi hijo Oye, ¿y tú por qué preguntas por Lucía con tanto interés? ¿Te gustó? Mira, Vicente Si le echaste el ojo, déjame decirte que yo la vi primero Y ella va a ser mía ¡Balbina! Aquí se va a armar un gran lío, Balbina ¿Por qué, Gracielita? Bueno ¿Dulzura mordió a Lucía? Pero claro, ¿a quién se le puede ocurrir poner a Lucía A bañar a ese perro tan grande y tan fiero? No, no Dulzura no ha mordido a nadie Lo que pasa es que Lucía se fue a la calle sin permiso de la doña Anda, Lucía Corre, corre Ana, por favor Ana, salvar a Raúl Pero aunque diga que yo fui ladrón No permita que me manden preso Por favor, sí Anda, córrele, anda Eso te lo mereces porque eres más atolondrado que yo Ok, pero corre, anda a salvar a Raúl Luigi, ¿y por qué tú dices que Rafael y un amigo de él entraron aquí a la casa a robar? Porque yo lo vi Yo mismo lo vi cuando estaba brincando la cerga para meterse aquí al vivero a robar ¡Bravo! Yo sabía que mi caramelito era inocente Ya no vas a ir a la cárcel Ya no se van a detener ¡Cállate, Rosita! ¡Cállate! Además parece que es una estúpida infantil A mí no me consta que lo que está diciendo el macarrón con cara de Fettuccini sea cierto Hola Buñuelo Lucía, está diciendo aquí Luigi que Rafael y un amigo de Rafael entraron a la casa a robar Es que eso no es cierto No es cierto Sos un invento del espagueti este para defender a este ladrón No, lo que dice Luigi es cierto Rafa fue el que agarró el dinero y aquí está Aquí está el dinero Está completo No te quedaste con nada Pero por favor, cuchicuchi Si Lucía lo devolvió, por supuesto que no se quedó con nada ¿Lo ves, Etelvina? ¿Te convences ahora que el ladrón no era yo? De todas formas Voy a llamar a la policía y voy a denunciar a Rafael No, Etelvina Mira, de verdad que él está súper arrepentido Él no es ningún ladrón, lo hizo por necesidad Si no, créeme que ni siquiera te hubiera regresado el dinero No te preocupes, Lucía, que no se va a llamar a ninguna policía ¿Pero qué es lo que tú te crees, ah? No se va a llamar a la policía, no se va a denunciar a nadie Y ya Alejo Espejo habló Mira, Rosita, acompáñame a contar el dinero Raúl, ya Bueno, pues ya está todo, ya está salvado Gracias, Lucía, muchas gracias Bueno, ya me tengo que ir porque si no me van a regañar allá en la casa donde estoy trabajando, ¿eh? Adiós 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 Don Alejo Muchos días gracias por no denunciar a Rafa Me debe ese favor Ay, sí Por favor, que te voy a cobrar un día de estos ¡Ay! Listo, ya está solucionado todo Le van a mandar a la cárcel No, ¿cómo crees? No digas tonterías, no Vámonos, en el camino te cuento Lo amo Esa es la verdad, mi única verdad Amo a mi marido, pero ya no puedo más con sus celos, con sus dudas Ernesto solamente sabe hacerme daño Yo creo que lo más sano para los dos, para nuestra hija Para que ya no nos vea sufrir y ya no sufra tanto con estas separaciones que nos divorciemos No llores así, Natacha No soporto verte sufrir Trata de calmarte Es que no puedo calmarme, Camilo Ernesto cada día se pone más violento y son tantas presiones Tengo problemas aquí en la empresa Por otro lado, la abuela presionándome para que vuelva con mi esposo También la niña preguntándome todos los días por qué su papá y yo no podemos estar juntos Son tantas cosas que yo ya no puedo más Lo mejor es que te divorcies, amiga Si Ernesto de verdad se puso tan violento como dices Tienes que separarte de él Un hombre que pierda los estribos así, de esa manera, es capaz de hacerte daño Ay, no, Natacha Lo mejor es que deje de verlo Sí, sí Te juro que la próxima vez que tenga a Ernesto de frente le voy a partir la cara a golpes Ayer me volví loco Totalmente loco Me puse más violento que nunca Me presenté en la publicidad Y le di un escándalo a Natacha Casi le parto la cara a golpes al imbécil de Camilo Que no se separa de mi esposa ni un segundo Por momentos lo veo todo rojo Me desespero Ya después, cuando Cuando se me pasan esos ataques de furia No sé cómo hacer para arreglar todas las barbaridades que cometí Pero yo la amo Amo a Natacha con todas mis fuerzas Aunque me desahogo contigo como hombre Aunque tú y yo Nos acostemos Y hagamos el amor Eso es simplemente sexo Pero lo que siento por mi esposa es amor Y la pierdo Natacha está Está decidida más que nunca A divorciarse de mí Y eso me va a volver loco ¿Loco? Está triste Está triste porque la obligaron a hacerse novia del joven Leonel, ¿verdad? Yo no lo quiero, Graciela Y la abuela no solamente me obligó a ser su novia Ay, también quiere que me case con él en menos de un mes, Graciela De verdad que lo siento mucho, señorita Mariela ¿Quién será ese muchacho que me salgó? ¿Dónde estará? Ya estoy aquí, Valvina Oye, ¿se dio cuenta la doña de mi ausencia? Gracias a Dios que no Pero sí ha preguntado varias veces si ya terminaste de bañar al perro Bueno, me pongo el uniforme y ahorita baño a la fiera Vamos Bueno, yo me voy a trabajar Eh... Lucía, gracias por ayudarme, ¿ok? Oye, y mira, por favor, no le digas nada a mi madrina de lo que pasó ¿Ok? Bueno, pero no podemos hacer lo que hiciste, ¿eh? Ok, está bien, te lo juro Vale Chao, chao, señora Chao Esta juventud está... loca Adelante Permiso ¿Voy a llevarla donde el contador o piensa pasar por la joyería, señora? Todavía no lo sé, Vicente Ya te avisaré Bueno, como usted diga, permiso Vicente ¿Ya la sirvienta nueva terminó de bañar a dulzura? ¡Lleva horas en eso! No sé, no tengo ni idea, señora No me gusta emplear a cualquier tipo de gente en mi casa Si uno se descuida, se contagia de malos modales Sobre todo Mariela y Lizeth todavía no están formadas como personas Esas muchachas que trabajan como servicios Por lo general carecen de educación En especial esta Es bastante desenfadada Nada me extrañaría que la madre y el resto de la familia fueran una gentusa Voy a ver si ya terminó con dulzura Estoy segura que voy a tener que despedir ya pronto a esa muchacha Ok, ahora sí Ya falta muy poquito Por favor Déjate A ver, enciéndate, enciéndate, enciéndate a dulzura, hermoso Eso es, qué obediente, chiquito Uy, qué feo hueles Pero todavía no terminas de bañar al perro Llevas más de dos horas Ay, señora, lo que pasa es que fue un rollo poderlo agarrar Pero ahí voy Pues tienes que bañarlo y muy bien Oiga, ¿y por qué no le hice a una de sus nietos que lo bañen, eh? Oye, no seas igualada Entre tus obligaciones está bañar al perro, siempre Ay, sí, con el nombrecito de dulzura Yo pensé que era un perrito así de chiquito como el mío Pero no una cosota tan grande Pues hasta parece un edificio Oiga, ¿y si me lo agarro mientras yo lo enjuago? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué falta de respeto es esa? Ya termina de bañar al perro Dulzura, ven, por favor Por favor, ven, chiquito ¿Sabes qué? Si no te enjuago bien La ñora ahora sí me va a correr, ¿eh? Ya, chiquito, no nos falta muy poquito Y acabamos ¿Qué estás viendo con tanto interés, Lionel? A la nueva sirvienta En lugar de estar bañando el perro, se está bañando ella Pero está de espaldas y no logro verle la cara No sé si está bonita o no Ay, ya deja de estar viendo la sirvienta O te vas a meter en problemas con mi abuela Bueno, bueno, bueno ¿Y se puede saber dónde estuviste? Bueno, salí a dar vueltas en mi carro Con la esperanza de volverme a encontrar A ese muchacho que vi en el centro de patinaje sobre hielo No puedo creerlo ¿Realmente te gustó tanto que no has dejado de pensar en él? Ese desconocido me gustó mucho Demasiado Y no voy a descansar hasta volverlo a ver Y saber todo sobre él Creo que sea sano comer mosca Ay, sí, tiene proteína Sí, tú, insecto, tiene proteína ¿En serio? ¿Qué es el serio? Aparte Paulito ¿Por qué no me invitas esta noche a bailar Para celebrar que te salvaste de ir a la cárcel? Primero porque no sé bailar, Rosita Y segundo porque no tengo dinero Gracias Rosita Rosita Si tú quieres Yo puedo danzar y contigo Apártate de mi lado, pasta la carbonara Yo, contigo, ni a la esquina Entiende de una vez y por todas Que no me gustas Ay, mi voz Ay, dulzura Ahora sí quedaste guapísima como un sol, ¿eh? Ay, pues ya casi Al fin terminaste de bañar a dulzura Ay, por fin ¿No te mordió? No, hombre, nos hicimos amigos Pero has quedado empapada, ¿eh? Ay, sí, es que no se dejaba agarrar Y pues con la manguera terminé mojándome también ¿Sabes qué? Creo que debes ir a secarte, a cambiarte de su uniforme Que si te ve la señora Enriquez te va a regañar No, hombre, esa señora es más fiera que dulzura, ¿eh? Ay, Lucía Me hacen gracia tus cosas Mi mamá dice que soy media tolondrada Pero, pues yo ni sé No, yo no diría tolondrada Yo creo que la mejor palabra para describirte a ti es Espontánea ¿Espontánea? Espontánea Ay, perdón ¿Querías algo? No Bueno, sí Doña Enriquez te dice que prepares el carro Que van a salir en cinco minutos Bueno, Lucía, luego nos vemos, ¿eh? Anda, cámbiate de su uniforme Y luego hablamos, ¿eh? Vas a pescar una pulmonía Órale Ahí nos vemos Bueno, tú ya quedaste guapísimo, ¿eh? Deja de comer esa correa ¿Quién es eso? Fui corriendo tras el perro No se dejaba agarrar el maldito perro Hasta que por fin lo agarré Y terminé toda empapada y lo bañé Dios mío, esta niña tan atolondrada Te van a venir botando de esa casa si no cambia ¿Ya le hablaste a Lucía de mí? Claro, claro que lo hice Pero está dura, mi amor Dice que tú no le gustas Si tú quieres enamorar a Lucía Y ella está renuente Yo te puedo hacer un trabajo de brujería Para que ella caiga rendida de amor a tus pies Yo no creo en brujería Déjame decirte que mi tía es la mejor bruja de este mundo Ay, déjalo, déjalo Déjalo que desconfíase de mis poderes Porque a él yo le voy a montar un trabajo de brujería Para que aprenda a confiar en mí Le voy a torcer las patas para que no puedas caminar derecho Juan Mañana es mi cumpleaños Si tú quieres Bueno, yo pienso organizar una fiestecita aquí Si quieres invito a Lucía Y así aprovechas para conquistarla Perfecto, Rubí Muy buena idea Esa muerta de hambre se ha dado el lujo de despreciarme Pero yo no voy a descansar hasta que ella sea mía Según yo tengo entendido A ti ninguna mujer te había rechazado Y ahora mientras más le ruegas a Lucía Ella menos caso te hace Sí Sí, es la primera mujer a la que le suplico Yo le conseguí el trabajo en la mansión Así que ese favorcito Me lo va a tener que pagar Por las buenas o por las malas Lucía va a ser mía Buenos días, don Alejo Eh, buenos días, Lucía Caramba, tan madrugadora Lo que pasa es que tengo que llegar temprano a la casa Donde empecé a trabajar Mira, es una lástima, Lucía Que tú te estés empleando ahí como sirvienta Eres demasiado bonita para eso Mira, Lucía, si tú me hicieras caso Yo te tendría como una reina ¿En serio? Lucía, ¿por qué no salimos a pasear Una nochecita de estas? Nada más que para contar estrellitas Ya, don Alejo No esté de resbaloso Es usted un atrevido Mejor se ha que pasear a su esposa Etelvina Pues a mí no me gusta Etelvina Hace rato que dejó de gustarme Etelvina se ha puesto muy fea A mí no me gustan las mujeres feas Bueno, ¿usted qué no se ha visto en un espejo? Es tan feo, pero tan feo Que le mete un susto, pero al miedo Bueno Bueno, ya, ya Oiga, ¿y Raúl dónde está? No, no sé Ay, no se enoje Buenos días, Lucía Hola, Raúl Ay, oye, este Anoche hablé con Rubí y está de cumpleaños Y va a ser una pachanga en su casa Pues vine a invitarte No, yo no puedo ir A mí no me han invitado Ay, no seas bobo, te estoy invitando yo Sí, pero no voy a ir a una fiesta Donde la cumpleañera no me ha invitado No, ve tú sola Pues si no me acompañas Entonces le voy a decir a tu tío Alejo Que vaya conmigo Ah, ¿sí? ¿Quieres ir con mi tío Alejo? Pues que te aproveche Ay, ya, no seas aburrido Sí Tío Alejo Ernesto, ¿no? Mi amor Buenos días Vine a invitarte a desayunar Gracias, Iraida Pero ahora no puedo Quiero hablar con Natasha Necesito pedirle perdón Bueno, pero tú no te puedes poner a rogarle Si tengo que rogarle, lo voy a hacer No quiero perderle a ella Ni a mi hija Entiende que Que las necesito a las dos Porque me siento solo Demasiado solo Ah, a las dos de la tarde Tenemos la reunión con los ejecutivos De la firma de la crema dental No quedaron conformes con una... Por favor, Camilo ¿Te puedes encargar tú de eso? Pero, Natasha No puedes echar a un lado Los asuntos de la publicidad Por tus problemas personales Con Ernesto Por favor No me digas Qué es lo que tengo O no que hacer mis cosas Yo sé cómo enfrentarlas Sí, 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 claro Ahora si quieres Ponte a pelear conmigo Dime bien, Camilo Yo... Óyeme bien tú a mí ¿Dónde quedó esa mujer luchadora Y llena de valor? Esa mujer imbatible Que sabía resolverlo Y enfrentarlo todo Tanto que discutiste Con tu abuela por la publicidad Porque doña Enriqueta Nunca estuvo de acuerdo En que abrieras este negocio Y ahora pareciera Que lo quieres echar Todo por la borda Por un hombre Que solamente te hace sufrir ¿Sabes qué? Se acabó, Camilo Yo no quiero seguir Hablando sobre esto No te puedes dejar vencer por él Ese tipo está mal Necesita ayuda profesional Me necesita a mí Y yo a él Mira, a pesar de que No quiero reconocerlo Yo lo amo Aunque le he planteado El divorcio Y yo no quiero divorciarme de él Ernesto y mi hija Son mi vida Lo quiero, Camilo Esa es mi verdad Yo amo a mi marido ¿Para dónde vas? A mi casa Yo no quiero estar aquí ¿Sabes qué? Tengo mucho dolor de cabeza Balbina ¿Tú sabes de dónde sacó Juan el jardinero A la nueva sirvienta? Sí, señora Me dijo que era una vecina ¿Cuál es el apellido De esa muchacha? Pues fíjese Si soy descuidada Que no se lo he preguntado O al menos Si me lo dijo No me acuerdo ¿Por qué? Eh, no sé Esa muchacha Ayer en el jardín Bajo la luz del sol Sentí que me recordó alguien ¿A quién? A ese malnacido De Alejandro Valderrama Alejandro Valderrama Ángel rebelde Por tierra y tu cielo Ángel rebelde Por tierra y tu cielo Eres la ternura Y yo soy El consuelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!